Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Nuevo viernes, nuevo podcast, nuevo invitado, no mentira. Estamos en vivo, doce con cuatro de la tarde, la única cola. Así es, muy bien amigos, el día de hoy va a ser un podcast distinto, un poco diferente. Por eso el día estamos en el mismo plano. Así es, entonces vamos a hablar sobre un tema que yo creo que ha generado un poco de polémica acá, a la interna. A la interna ha generado un poco de polémica sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así es que a todos los amigos que están ya conectados y que están leyendo el título de este podcast, me gustaría saber sus opiniones también alrededor del tema, ¿no? O sea, una duda que se les presente por ahí. Es que la palabra fracaso, tú sabes que a las personas no les gusta decir que han fracasado, pues no. Entonces, es decir fracaso y que el título del podcast se llame El Fracaso y nuestra foto sonriendo como que fue, ¿ah? Unos fracasados. Lo que pasa es que es importante hablar del fracaso porque es parte del crecimiento y no verlo como fracaso, sino verlo como una oportunidad. Pero bueno, estoy creo que adelantando lo que vamos a hablar el día de hoy. No solamente vamos a estar leyendo, tenemos ahí un invitado especial que ya lo van a ver, ahorita va a abrir el plano. Todavía no habrá mejor. Así es. Lo vamos a presentar primero antes de que salga. Hoy día puntualmente vamos a hablar justamente de los fracasos que pasa un emprendedor para poder llegar a tener un negocio exitoso en algún punto. Porque amigo, amiga, si tú me estás viendo allá y crees que porque tienes tu primer emprendimiento ya la vas a hacer linda, puede que sí. Las probabilidades más altas después de que no. Porque muchos grandes empresarios primero han fracasado mucho antes de tener el negocio exitoso que tienen hoy en día. Y ese es el tema de hoy. El fracaso, la universidad del emprendedor. Es la pregunta que nos hicimos hoy día. Es una universidad para que puedas tener un negocio exitoso. Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema y para ello tenemos un invitado muy especial, sobre todo para mí, porque hemos crecido en ese tema del emprendimiento. Hemos experimentado fracasos tras fracasos hasta llegar el día de hoy a tener los negocios que hoy tenemos, que seguimos aprendiendo igual, pero ya con una experiencia, obviamente ya más cuajados. Así que el día de hoy tenemos a miguelísimo y prestigioso hermano Lucho Orbegoso. LinkedIn Lucho Orbegoso. Él es fundador del Fondo de Inversión Incremental. Ha tenido muchos negocios o emprendimientos en el transcurso de su vida. El día de hoy nos va a contar un poco de ello. Pero el día de hoy maneja un negocio que está próspero y en crecimiento. Incremental. El día de hoy con ustedes, Lucho Orbegoso. Un aplauso digital, por favor. Por eso. Muy bien. Así que Lucho, bienvenido a nuestro podcast. El día de hoy estamos felices de tenerte aquí. Uno, porque además, conozcamos a Lucho, él también nos ayuda a nosotros en Iman Popo, en la parte financiera, es un asesor financiista para nosotros. Y de verdad que nos encanta tenerte aquí. Bienvenido. Vamos a escuchar tu experiencia. Vamos a escuchar justamente lo que mucha gente quiere saber. No es el fracaso. Tras fracasos a veces uno se derrumba en el camino. Y cómo de esas ideas de negocio que tuvimos al inicio, pues, nace lo que hoy día tienes como un fondo de inversión. Bienvenido. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, hermanita. Hola, Juanjo. Yo estoy muy contento de estar acá. De verdad me siento halagado de tener esta conversación para todos los oyentes, las personas que están escuchándonos y viéndonos también. La verdad de que el contar esta experiencia lo hago con mucho cariño para que las personas puedan de repente rescatar lo que mejor les parezca y lo apliquen en sus propias experiencias, dado que emprender no es fácil, mucha gente lo sabe, muchas veces es frustrante, pero en la constancia y en la concentración de aprender de los errores es lo que luego te va llevando hacia los aciertos. Un día vas a darte cuenta de que tus aciertos son más seguidos que tus desaciertos y ahí comienzan justamente a llegar los resultados. Como dice en mi caso en el día de hoy, justamente con Incremental, que valga la corrección, hermana, no es un fondo de inversión como te hace, una sociedad gestora de fondos de inversión que a su vez tiene dos fondos de inversión constituidos y que los estamos justamente operando ya desde el año 2020 a la fecha, ¿no? Con buenos rendimientos. Encima me quedé chica, ¿no? Me quedé cortina. Bueno, Lucho, cuéntanos, ¿tú cuántos años tienes en el mundo del emprendimiento? No, o sea, todavía no detallemos cómo empezaste, ¿no? En el mundo del emprendimiento, ¿cuántos años tienes para que la gente se haga su calculador ahí? Sí, es cierto, yo empecé como muchas personas, pues, yendo a una universidad, a una escuela, buscar trabajar y todo eso, pero siempre a mí me ha llamado el, y hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser francos acá. Me ha llamado mucho el dinero, porque me gusta vivir bien, me gusta dar mis cosas, mis lujos, tener una estabilidad económica importante. Entonces empecé aproximadamente a los 21, 22 años, ¿no? Primero compraba y vendía carros, me acuerdo, cuando era muy joven. Tuve mis errores, también me fui de cara con eso, porque inicialmente iba bien, pero después la irresponsabilidad me llevó por alguna situación que luego tuve que cambiar a otro rubro. Importé bikinis después de Brasil, desde Brasil. ¿En serio? Porque en esa época había mucha, me acuerdo del año 2005 o 2006, había bastante aceptación por parte de las mujeres aquí en Lima, sobre el tema de los bikinis brasileños. ¿Qué año era? 2005 o 2006, aproximadamente. Me acuerdo que la esposa de nuestro primo, Lucho el Cabezón, nos ayudó justamente, porque ella era de allá. Y bueno, para mí fue otra experiencia, participaba, me acuerdo, en ese tiempo, con quien era mi enamorada aquella vez, en la Feria del Trigal también. O sea, ha habido muchas experiencias. ¿Tenías un stand en la Feria del Trigal? Sí. Anda. Me acuerdo. Cuando había, no sé si seguirá habiendo la Feria del Trigal. Creo que ya no. Creo que ya no hay. Que debería activarse. Bueno, pero es que hoy en día... No, es que ahora hay muchas ferias. O sea, las ferias se han abierto. O sea, es el tema del Trigal, pues hablábamos del 2005 o 2006, en esa época era una de las principales. Pero hoy en día hay muchas ferias donde los emprendedores lo hacen. Por ejemplo, en el que estuvimos en Miraflores hace poco, donde el tema de la selva, el cacao y demás... Hay ferias de negocio sostenible, ¿no? Correcto. Eso es muy bonito. Hay ferias de emprendedores, también está el mercado de pulos, se sacan en Benavides, que también están abiertos. Las municipalidades hoy por hoy hacen muchas ferias de emprendimiento, ¿no? Sí. Hoy en día se han impulsado más. O sea, el tema del emprendimiento hoy en día ya es algo, una realidad, y las municipalidades, y creo que las instituciones apoyan mucho el día de hoy a un emprendedor. Antes no era tanto así, antes era un poco más empírico, tal vez. Y pues en ese momento es donde tú creo que iniciaste por allá por el 2005, ¿no? Y es algo súper chévere porque el emprendedor que estamos transmitiendo en vivo por LinkedIn, el emprendedor a veces se cree que solamente se dedica a eso, pues, ¿no? No ha salido de su chamba y se mete solamente a emprender. Pero, pues, te acuerdas que estamos transmitiendo para muchas personas en LinkedIn, y estoy muy seguro de que tienes tu chamba fija en una empresa, y a la par estás sacando tu emprendimiento adelante, ¿no? Esperando el momento para que tu emprendimiento te dé suficiente dinero, que eso también lo vamos a hablar ahora, para dejar ya la zona de confort, la zona segura de tu chamba y lanzarte ahí a un emprendedor. Y siempre es el tema, ¿no? ¿En qué momento me salgo? ¿En qué momento salto? Pero bueno, sigo contándonos un poquito de la historia. Sí, justo que lo mencionas, es cierto, yo soy oficial de la Fuerza Aérea, vengo trabajando en eso, pero a la vez tengo también lo que es Incremental. Pero ahorita Incremental, por ejemplo, está comenzando a tener un crecimiento bastante importante, dado que toda la experiencia que tuve anteriormente lo he recogido acá, en esta empresa, y justamente vine a colación de hablar de lo que fue Cuponeate para mí, y no solo para mí, también para ti, ¿no? Fue una empresa que la iniciamos, me acuerdo, del 2011, fue un 8 de marzo, si no me acuerdo, del 2011. Sí, ya que me dié la mujer. Sí, me acuerdo que fue esa fecha. Y fue una empresa que empezó con mucha expectativa, porque en ese año recién estaba Groupon, me acuerdo. Estaba Groupon saliendo al mercado, era un modelo de negocio prácticamente nuevo, y nosotros pensábamos que es un negocio bastante, que iba a ser exitoso, y que lo fue relativamente, a pesar con el poco capital que empezamos, hasta el año 2015. Pero luego comenzó a entrar la competencia, me acuerdo que entró el Grupo El Comercio, entró el Grupo La República, y entraron muchas cuponeras en ese tiempo, que nos llevó a perder mucha cota de mercado, y finalmente llegó el 2018, donde tuvimos que vender, ¿no? Pero el proceso de esa empresa, que duró aproximadamente 7 años, fue lo que, conjuntamente con los estudios que yo tuve en la universidad, y muy dedicado a la parte financiera, me ayudó justamente a tener un esquema mental amplio, para poder ahora, el día de hoy, analizar empresas, analizar negocios de diferentes tamaños, y que, bueno, me ha permitido tener ahora resultados consistentes, ¿no? ¿Cuál crees tú que ha sido ese hito, en todos los emprendimientos previos, al que tienes el día de hoy, ese hito que marcó, digamos, que quebró, digamos, tu camino, para tú decidir formar este negocio? O sea, ese hito que tú recuerdas, dijiste, aquí me doy cuenta que... ¿Te refieres a Incremental? Es claro, pero un hito previo a Incremental, ¿no? O sea, que te dijo, todo el aprendizaje que tuviste, ¿cuál fue ese hito que quebró para que, ahora sí voy a formar este negocio, y estoy convencido de que ese negocio sí va a ser próspero? O también tenías dudas al inicio de Incremental. No, no, más bien, más bien fue algo más, este, más seguro, en el sentido de que ya venía... Te explico un poco la historia, a ver, espero no aburrirlos con esto, pero todo empezó con Cuponéate. Cuponéate, como muchos saben, fue una cuponera, una web que nosotros publicábamos o promocionábamos en negocios a través de cupones de descuento. Pero lo que a mí me enseñó esa empresa es a mentalizar o a tener claro cómo es un balance, un estado de resultados, un balance general, un flujo de caja, y todo tenerlo en la cabeza. Porque la operativa de ese negocio era tan alta de que uno tenía que saber cómo el dinero fluía, ¿no? Y eso es lo que yo, por ejemplo, aconsejo a todas las personas que tienen su propia empresa de cualquier tamaño. La cabeza de la empresa tiene que tener mejor que nadie y más que el contador cómo está fluyendo el dinero. Y saber hacia dónde va el desembolso por dinero no solamente es inversiones, también viene para gastos variables, gastos operativos. Entonces, el saber, esa diferenciación del desembolso del dinero es importante para tomar buenas decisiones. Bueno, a raíz de eso, a mí me permitió Cuponéate entender bien cuál es la esencia o cómo se mueve una empresa. De cualquier rubro, ¿ah? Porque al final, como dice uno de los grandes inversores que yo sigo bastante, toda empresa es comparable a partir del flujo de caja o la capacidad de dinero que pueden generar. No importa que sea un hotel, un restaurante, un spa, una peluquería, no importa. El tema es que su propósito es crear valor, o sea, generar dinero. Entonces, a partir de ahí, y esto iba de la mano, era el año 2015, 2016, donde yo comienzo con el excedente de dinero que había en Cuponéate a crear un pequeño fondo. Me acuerdo, con dinero de la empresa, unos amigos allegados, hicimos un primer fondo del 2015 a 2019 y logramos una rentabilidad del 103% para beneficio de las personas que participaron. ¿Y se puede saber con cuánto arrancaron ese fondo? ¿Cuánto fue el dinero? Me acuerdo que fue con algo de 160 mil soles. ¿Con unos amigos de la universidad? Sí. ¿Qué edad tenía? No, 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 o sea, no con amigos de la universidad, sino con amigos allegados. Ah, ya, ya. Allegados, amigos, o sea, conocidos, familiares y dinero de la empresa también. Ya. ¿No? Entonces, eso es lo que logramos aquella vez. Y simplemente fue una conjunción de lo que aprendí en la universidad, lo que me enseñó Cuponéate, y lo que pude aprender varios libros de varios autores de inversores importantes, grandes, que aplican lo que es la inversión en valor. Entonces, ahí me di cuenta que ese era lo que para mí me llenaba. O sea, ese era para lo que yo sentí que sí le iba a chutar. Es importante también, ¿no? Cuando uno emprende, tiene que encontrar un modelo de negocio que lo llene, que le guste, porque si no te gusta, o sea, por más que el negocio te pueda generar mucha rentabilidad, mucho dinero, no te vas a sentir muy cómodo, ¿no? A menos que te guste literalmente hacer dinero, ¿no? Sin importar qué es lo que hagas. Ah, no, no, esos son límites que mucha gente quizás lo rompa, pero no. Hay límites también para hacer dinero. Claro. Eso es otro podcast. Entonces, pero sí es importante. Otro horario, otro horario, otro horario. Otro horario. Entonces, ese es tu only podcast. Es otro horario, otra temática. Es otro podcast. Muy bien, pero sí es importante pues que te guste literalmente la operativa del negocio para que esa forma no sea básicamente un emprendimiento. O sea, esto es un emprendimiento, sino no sea un trabajo, sino sea tu hobby y que ganes dinero por tu hobby, que eso es lo que pasamos mucho de nosotros los emprendedores. Ahora, yo tengo una duda aquí en este punto, ¿no? O sea, tú te orientas al tema financiero porque te gustan los números, porque te gusta ver el tipo de caja o porque te conectó esa parte, ¿no? Pero, ¿qué pasa con un emprendedor que hoy en día hay infinitos y no todos dominan esa parte? Y de todos los temas. Y donde lamentablemente cuando uno empieza a emprender creo que es la parte más delicada, ¿no? Porque estamos hablando del flujo de caja de un negocio donde muchos emprendedores pues saben vender, pueden saber hacer el producto, pero no saben llevar el flujo de caja. ¿Qué consejos tú le darías a esas personas? Que estudien. O sea, el mejor consejo que les puedo dar es que estudien y no precisamente es ir y pagar un curso, pagar una universidad que sería de repente lo más adecuado, pero en estos tiempos el internet te da tantos recursos, tantos tutoriales que puedes aprender. Puedes aprender de ahí. Entonces, no hay excusas el día de hoy para no aprender algo y algo que, por ejemplo, la experiencia me ha enseñado es que todo negocio y vuelvo a decir del rubro que sea, tiene dos brazos o dos pilares fundamentales. La parte comercial que es básicamente la parte de lo que vende la empresa, pues un producto, un servicio y el control financiero. Los dos van de la mano y por lo general un emprendedor siempre domina la parte comercial, ¿no? Lo que domina, lo que conoce, lo que sabe vender y está muy bien. Pero es cierto que también si no dominas la parte financiera, no sabes cómo controlar el dinero, no sabes cómo fluye el dinero, hay muchos emprendimientos que fracasan por eso. O sea, los dos van de la mano y felizmente a mí, yo me aboqué mucho por la parte financiera. Si en Cuponete, por ejemplo, no pudimos sacar adelante a esa empresa, uno por la competencia y también fue porque, digamos, yo no dominaba mucho la parte comercial, ¿no? Había muchas limitaciones en eso, a pesar de que tenía mucha gente que nos ayudaba, pero quizás ese fue uno de nuestros lastres, ¿no? Verso la competencia que sí lo tenía, aparte de las espaldas que tenía, ¿no? En cambio ahora con Incremental, ¿cómo esto se acomoda? Porque como yo analizo la parte financiera, también la parte del negocio, pero quienes hacen o operan el negocio son las empresas que listan, porque nosotros invertimos netamente en empresas que listan en bolsa de valores, que ese es otro, también otro tabú que mucha gente a veces se asusta por eso. Les dices bolsa de valores y piensas que es sumamente riesgoso y cuando no es así, tú lo sabes bien. Porque las empresas que están en bolsa son negocios al final, son negocios que operan en una economía real, que tienen clientes, tienen proveedores y cuando tú analizas eso y ves que el negocio está bien, tú compras, sin importar lo que haga la bolsa mañana, pasado mañana. Y cuando estás convencido de eso, de ese negocio y no te importa lo que haga la bolsa, los resultados comienzan a llegar. Pero hay que tener paciencia, hay que tener bastante determinación para poder ir en contra de lo que el mercado o las masas te dicen. Eso es quizás lo más difícil, la parte emocional. Y hablando un poquito de los emprendimientos, ¿qué pasó con Cuponeate? ¿En qué momento decides ya venderlo? Porque al final terminaste vendiendo la operación, liquidando la empresa y vendiéndolo a otra persona. ¿En qué momento dices, sabes qué, ya ok, hasta acá llegamos, ahí llegó el momento de vender la operación. Eso es algo por ejemplo que has tocado un punto muy importante y, ¿cómo lo puedo decir? Emocional para mí. ¿Sabes por qué? Porque ahora que miro hacia atrás hubo un momento en que Cuponeate ya de, yo debí, porque yo era el encargado, el responsable de esa empresa, yo debí venderla el año 2015 cuando estaba en su cúspide y tenía la competencia encima y sabía que no íbamos a superarla. Debí seguir donde la competencia para decirle te vendo y venderme. Te vendo la base de datos. Venderte. Entregarte todo. Claro. Tu OnlyFans. Claro, exacto. Algo así. Pero a veces el orgullo y eso es lo que también es otro mensaje para las personas que están empezando en su negocio. Los negocios a veces son fríos, a veces, ¿no? Porque también muchas de las razones personales cuentan. Pero los números a veces tienes que saberlos leer y saber en qué momento tienes que salir. Cuando estás en una posición desfavorable es mejor salir a tiempo que creer emocionalmente de que tienes que seguir y seguir, ¿no? Ese entusiasmo que te inyectan a veces muchas, a veces las películas o las novelas en donde el emprendedor sigue, tienes que seguir y seguir. A veces en la realidad no es tanto así. Tienes que saber en qué momento ya hasta aquí llegaste y tienes que dar un paso al costado y empezar de nuevo, ¿no? Antes que las cosas se empeoren. Claro, y eso no es necesariamente un marcado. Y eso me pasó a mí. Fueron tres años en que yo estuve enfocado en querer sacarlo adelante a pesar de todas las cosas en contra y fue el 2018 donde ya tuve que aceptar que no podía avanzar y tuve que dar un paso al costado pero ya hay una posición mucho menos favorable que la del año 2015. Entonces, esa es una experiencia por ejemplo que me ha sucedido y que me ha enseñado a mí ahora por ejemplo a hacer estas inversiones en bolsa. También cuando veo que un negocio no va, que una empresa está comenzando a fallar por un tema estructural del negocio la vendo y no me importa si está subiendo o si está de costado bajando la acción. Entonces, eso también me ha ayudado por ejemplo a corregir errores que hubiesen sido peores con el tiempo. Claro, ya con el tiempo vas afinando ese olfato saber en qué momento te vendo la operación. Y hay un tema que es importante cuando uno emprende tiene que pensar que lo que estás creando que viene a ser una máquina para generar valor una máquina para generar dinero la vas a vender en algún momento. Porque el emprendedor no siempre va a quedarse dentro de la operación de la empresa. Tienes que generar procesos para que la empresa funcione sin ti. Tú emprendes, pones la máquina, diseñas la máquina fuera la empresa que importa, que vende, que distribuye servicios o productos, lo que fuera. Haces que funcione. Funciona, generas equipos, desarrollas procesos. La empresa funciona sola, meto a un gerente general, yo me voy a emprender otra empresa. O la empresa la vendo. Eso es relativo, Juanjo. Yo te diría que es relativo en qué sentido. Porque hay diferentes tipos de negocios. Si bien es cierto acá los negocios tienen algo en común es generar efectivo para beneficio de los dueños, pero la operativa de los negocios también son distintas. Por ejemplo, el negocio actual que tengo no es nada operativo, que es totalmente distinto por ejemplo a incremental. Perdón, a cuponéate. Porque incremental es netamente análisis, es intelectual. no me requiere estar detrás de proveedores, de clientes, de planillas. Mi negocio, por ejemplo, ahorita tiene a lo mucho tres, cuatro personas que estamos a cargo conmigo a la cabeza. Y estoy manejando una gran cantidad de dinero que solamente con una decisión puedo de repente invertir un millón en la bolsa. con el broker lo llamo y lo hago. Entonces, no me creo mucha operativa. Y si se hace con un millón también se puede hacer con 10, con 15, con 20, como lo hacen los grandes fondos de inversión en el mundo. Ahora, que tú quieras tener un ejército de analistas para alcanzar más mercado, que quieres darle más valor, eso ya es de acuerdo a tu enfoque y tu maniobra que quieras dar. En mi caso, somos tranquilos, solamente hacemos transacciones tres, cuatro veces al año porque nuestro horizonte es del mediano a largo plazo. No estamos comprando y vendiendo, no somos muy activos. Entonces, esa es la diferencia que, como tú dices, yo no tengo la idea, por ejemplo, de vender mi negocio. Claro, es que yo no te hablaba básicamente de la operativa de incremento, que es una operativa no muy, no es un modelo de negocio usual cuando alguien prende. Cuando alguien prende no dice, voy a poner un fondo de inversión y me voy a invertir en la bolsa. No es muy usual. No es un negocio que viene después de los fracasos. Claro, lo que queremos hablar en el podcast es cómo o dar atisbo de que alguien cuando está emprendiendo en qué momento no estás fracasando, sino estás aprendiendo. Mucho del tema de que el emprendedor, como tú bien has dicho, no fracasa, el emprendedor sigue y te venden un falso positivismo hecho en base a algodón de azúcar que la fantasía y con él le hablábamos la semana pasada, ¿no? Piensas en emprender porque quieres tener tiempo libre, ¿no? O sea, nos reíamos, ¿no? El emprendedor no tiene tiempo libre. Yo me acuerdo desde todo el día metido hasta la noche, o sea, era una cosa pero extenuante, muy estresante, ¿no? Había meses en que no se vendía, tenía que ver cómo pagarle a mi gente, ¿no? Vives con esa tensión constante y los que están emprendiendo, están escuchando, saben que es así, ¿no? Claro. ¿Saben que es así? Entonces, ser emprendedor es un arte porque dependiendo del rubro en que estás tienes que saber moverte, tienes que saber a quién llegar, a quién sacar del camino, porque es así, el mercado es una selva. A veces, no lo dicen, ¿no? De dinero. Por decirlo políticamente correcto, mucha gente no lo dice pero el mercado es una selva. La competencia es desalmada muchas veces y uno cuando realmente está en la cancha se da cuenta que después cuando hablas lo quieres arreglar, que los negocios, ¿no? Tú a veces le das la mano a tu competidor y por dentro estás diciendo te tengo que destruir. Ojalá que quiebre. No, ojalá que quiebre. Es la verdad. Esa cuenta va a ser mía. Esa es Lelia. No, ese cliente es mío. O sea, son esas cosas que se dan y hay que decirlo las cosas como son. El mundo de los negocios es así, es una competencia pura. Es el capitalismo puro. Claro. Yo creo que el tema del enfocar justamente las caídas que un emprendedor tiene que sigue o que falle en el camino para lograr un negocio exitoso es parte de y como lo decimos nosotros en el título de este podcast es la universidad que tienes que seguir si realmente quieres avanzar y crecer. Porque algo muy cierto también es que cuando uno empieza a emprender cuando uno dice tengo una idea de negocio la quiero hacer ya la pongo bonito la estructura hago mi fanpage porque todos empiezan haciendo eso fanpage, instagram y listo ya estoy emprendiendo y no se pusieron a pensar en todo lo alrededor que hay que seguir que hay que tener resistencia consistencia no se temple obviamente van a haber caídas vas a tener que aguantar y todos esos fracasos previos que de pronto vas a vivir es que van formando también el carácter de lo que viene siendo un empresario un emprendedor hoy en día. De hecho esas habilidades blandas cuando uno dirige un equipo y comienza a administrar dinero y toda una empresa son vitales en el desarrollo del emprendimiento quiero comentarles amigos que estamos en vivo por si acaso son 12 y 28 dejándonos en los comentarios yo veo a mis amigos ahí conectados y siempre veo gente conectada y lo único que han comentado esa eres tú Lely esa cuenta es mía así Claudia me conoce todos mis seguidores me conocen yo sé estamos en vivo ahorita saliendo por Linkedin por la cuenta de Imampo la agencia déjenos por favor sus consultas preguntas comentarios si quieren invertir en la bolsa acá tenemos al especialista Luis Orbegoso de Incremental si tienen un emprendimiento en mente si de repente emprendieron en pandemia y fracasaron y lo dejaron ahí pues no es parte de normal como dicen si tú en pandemia no emprendiste fracasaste pues no como emprendedor porque en pandemia todo el mundo emprendió yo tengo una pregunta justamente ¿qué es lo mínimo indispensable que un emprendedor tiene que tener para justamente arrancar un negocio y al menos resistir porque creo las ganas las atienden pero lo mínimo a nivel de conocimiento lo mínimo a nivel de no sé de hacks que puedas darnos así como que trucos esos de que mínimo tienes que al menos tener una caja sólida por cinco años o un año depende de la operación claro pero algo ahí en común yo creo que lo importante creo que darle ese alcance de que al menos tienes que tener una visibilidad al menos que tu negocio tenga resistencia un año con capital propio o me equivoco si me hablas desde un punto de vista financiero y yo como financiero si te diría que cualquier emprendedor tiene que por lo menos hacer una proyección financiera de su negocio tiene que aprender a proyectar cuánto va a vender sin entusiasmarse porque mucha gente se entusiasma no si vamos a vender un montón no tiene que ser conservador no puede menospreciar a la competencia no puede subestimarla y tienes que tener las espaldas en capital o en caja para poder solventar los momentos críticos y algo que por ejemplo yo también si les aconsejo a todas las personas que quieran emprender o que ya estén emprendiendo conozcan bien su negocio en que sentido hay negocios que permiten una inversión alta o costosa pero luego te da buenos márgenes es decir por cada 10 soles que vendes 3, 4 soles son de ganancia un restaurante por ejemplo no yo diría más bien un hotel un hotel es un tipo de negocio de ese parecido porque haces una inversión alta fuerte pero después todo es ingreso mientras sigas operando o colocando las habitaciones que se yo en cambio hay negocios que tienen márgenes muy pequeños que no te exigen mucha inversión pero tienen márgenes muy reducidos esos son por ejemplo desde mi punto de vista y lo veo en la bolsa de valores son críticos porque ante cualquier situación adversa entran en negativo ¿no? y eso te resta pues ejemplos ¿cómo que? ajá ejemplos ¿cómo que negocios pueden ser esos? por ejemplo a ver quiero traerme a ¿puedo mencionar marcas? sí ya por ejemplo una empresa que yo veo en bolsa pero que no me gusta mucho es Alicor ¿no? es una empresa que es buena es una empresa es una empresa es una empresa pero es importante muchos le dicen que parece un un monopolio oligopolio mi punto de vista no pero tiene mucha carga operativa sus costos de ventas y más con las materias primas que se han disparado son altas entonces ellos no coberturan bien este el precio del dólar porque ellos juegan ellos este trabajan mucho con el tipo de cambio entran en negativo ¿no? entonces ese tipo de negocios no me gustan mucho desde mi punto de vista hay gente que le puede gustar a mí no entonces yo mucho veo el flujo de caja y los márgenes que puedan tener ahora hay negocios como por ejemplo que es es intelectual y los márgenes son muy buenos por ejemplo las consultorías yo creo que ahora que todos son coach que todos van a esa onda de la capacitación y demás porque el costo pues el costo es tu cerebro pues ¿no? porque crees que también muchos hacen cursos claro ¿no? porque y más papá aprende somos y todos porque es rentable entonces todo el mundo está ahí claro entonces este todo el mundo hace quiere este educar ¿no? el mundo y el mercado de los productos por ejemplo de estos productos que son artesanales que hoy en día la gente hace sus propias cosas ¿no? este hablamos de productos naturales como las memeladas chocolates y tantas cosas o sea emprendimiento que vaya al realizar un producto que son lo que la mayoría de las personas tienen en casa ¿no? uno puede empezar puedo aprender tengo una cocina tengo que hacer tal cosa muffins me pongo a hacer muffins bueno una cosa es hacer muffins que es un producto perecedero y otra cosa es hacer no sé vasos que lo puedes tener en almacén mucho tiempo claro entonces ahí hay una gran diferencia por eso yo siempre digo tienen que analizar bien lo que van a hacer ¿no? ¿qué significa hacer un producto como un restaurante también? el restaurante es altamente operativo es demandante tienes muchos problemas con los proveedores y creo que el margen es muy alto en la cocina sí creo que los márgenes yo no se conozco mucho el tema de restaurantes sí que se manejan este bonos márgenes pero el costo de eso es alto en el sentido operativo claro entonces hay mucho estrés de por medio y trabajas con mucha gente que tienes que saberla supervisar saberla llevar entonces es un negocio muy retador a mis amigos que están conectados ahí comentenos qué emprendimiento tienen a ver de pronto vemos unas luces ahí en el camino y antes de que fracasen los ayudamos qué emprendimientos tienen en mente o han pensado este emprender de acá un tiempo y y que necesiten saber lo mínimo viable yo creo que lo mínimo viable siempre bajo mi punto de vista y cuando hemos tenido oportunidad de asesorar también a algunos emprendedores es como bien decimos uno conocer ¿no? a qué mercado te estás metiendo ¿no? porque hay que entender también a la audiencia a la cual vas que es nuestra parte la parte de marquetera la parte de contenido pero otra parte también es importante saber cuánto capital tienes para sostener tu operación por lo menos ¿no? o sea de seis meses a un año sin necesidad de considerar ventas ¿no? porque entendemos que el negocio si bien es cierto vas a vender de entrada porque puede ser un producto o un servicio novedoso y que interese a la audiencia que estás dirigida pero tienes que proyectarte a lo conservador para mí hacia abajo ¿no? o sea de si sabes qué no voy a vender seis meses listo y tengo presupuesto para cubrir mis gastos operativos por seis meses y empezar a generar flujo de caja esa es la forma como yo lo veo a veces con los vendedores que empiezan recién acá tengo una consulta este ¿qué pasa? el emprendedor sale saca su negocio y todo y los dos primeros meses venden un montón ¿por qué? porque comienzan a golpear a la primera línea que son sus amigos este el colega que te apoya lo que fuera y de ahí ese tiempo paran de vender porque de repente el producto no estuvo bien desarrollado o se acabaron los amigos exacto consejito por ahí eso es lo que pasa o sea es cierto que cuando tú inicias es la clásica ¿no? le vendes a los amigos y todos te apoyan pero es apoyo nomás claro eso te puede crear una falsa expectativa de que vamos a vender pero no la verdadera venta está venderle a un desconocido claro venderle a alguien que no te conoce y yo siempre digo siempre proyectate de manera moderada incluso pesimista así tienes que pensar y si vienen buenas ventas no pierdas la compostura guarda la calma y siguen lo mismo ¿no? entonces porque también si bien es cierto se aconseja para emprendedores que a veces no les salen bien las cosas pero también está lo otro lado la moneda donde hay emprendedores que a la primera les va muy bien eso también sucede entonces también deben saber como dicen gestionar el éxito cuando comienzan a ver entrar un bastante flujo de caja tienen que saber preservar el dinero saber en qué momento en qué van a invertirlo porque el negocio todo negocio necesita reinversión claro porque el negocio tiene una operativa pero esa operativa se sostiene en algo y a sostenerse en algo ese algo puede ser equipos puede ser no sé en caso de restaurante cocina utensilios entonces tienes que darles mantenimiento entonces tienes que agarrar una parte de ese dinero para darle mantenimiento y que la operativa siga eficiente porque hay algunos emprendedores que no conocen eso ellos piensan que al reinvertir están gastando mucho y no quieren hacerlo y al final su operativa comienza a decalar comienza a atenuarse justamente porque no quieren este gastar ¿no? o de repente hay emprendedores no quieren gastar en el negocio en el negocio yo conozco ver los emprendedores que al año se compra su carro exacto ¿no? exacto agarran el dinero y lo ponen para gastos operativos gastos fijos y en un negocio lo que más te lleva justamente al fracaso es cuando tienes los gastos fijos muy elevados eso es lo que ese es el mayor lastre de un negocio cuando tienes los gastos operativos muy elevados y tus márgenes pequeños es decir de 10 solamente ganas 1 eso es un negocio muy riesgoso y ese es un gran problema que lleva al fracaso a muchos emprendedores el no conocer realmente lo que cuesta llevar a su producto desde la producción hasta el cliente entender cuál es el costo real de lo que te cuesta fabricarlo o desarrollarlo de lo que te cuesta almacenarlo de lo que te cuesta la parte administrativa de lo que te cuesta venderlo y de lo que te cuesta llevárselo al cliente no tienen en mapa toda la traza de ese costo igual lo mismo pasa con el servicio ¿no? o tienen muchos costos hundidos que no los colocan dentro de un flujo real que podría ser emprendo en mi casa no pago alquiler bacán no pasa nada pero en un momento tienes que proyectar eso porque cuando comienza a crecer tienes que asignar un monto de alquiler a tu oficina no se hicieron los costos no eso es lo que es lo que suele pasar o lo cubre el dueño de la empresa o sigue entrando capital y no tienes mapeado toda la traza del flujo económico por ejemplo ahí yo puedo aportar algo que así cortito nomás para que ayude a muchas personas cuando tienes un negocio tienes el monto de preinversión o que es el monto preoperativo donde tú tienes que calcular qué dinero vas a necesitar qué monto de dinero para implementar el negocio que es tu capital inicial el capital inicial que es lo que dicen yo tengo 20 mil soles así es que hacemos así es luego vienen los costos variables qué son los costos variables son aquellos costos que están asociados directamente si vas a vender o no es decir si vas a producir 10 o 100 de algo tú vas a gastar vas a tener que desembolsar para que se produzcan esos o sea el costo de la materia prima por decirlo de alguna forma x soles para producir lo que le pagarías a un personal que si no lo produces no gastarías lo que le pagarías a tus insumos por eso lo decimos por insumos ahí está un restaurante serían los insumos con lo que cocinas pero también están los gastos que vendas o no vendas los vas a tener ahí está el gasto personal claro pagarle al cocinero el alquiler del local donde está tu negocio pagarle al cocinero al mozo al contador al contador son gastos que siempre los vas a tener vendas o no vendas esos son los críticos pagarle imán pop por grabar los podcasts no, eso no una cosa así es lo que un emprendedor debe tenerlo claro y muchos no lo tienen claro ¿no? entonces y eso se aprende en cualquier estudio tutorial que hay en internet muchos no saben a dónde se fue el dinero ese es un punto el desorden también saben cómo viene el dinero pero no saben a dónde se va o eso lo harás para gastos personales también esa es la clásica si soy empiezo a emprender tengo toda mi cuenta llena de platita y digo ah bueno ya me lo voy a gastar porque es mío pues es mío no es mío no es tuyo no es tuyo es tuyo pero no no es tu emprendimiento en realidad un emprendedor debe pagarse claro y eso es lo que va a gastar pero de forma ordenada pues no es que este mes cobro mil tiene que meter su recibo por honorarios estar en planilla y pagarse no agarrar de frente y a veces y a veces no lo entienden los emprendedores dicen no pero por qué voy a hacer eso no si es mi plata es mi producto claro es tu plata pero no pues no porque es plata del negocio el negocio es tuyo yo creo que la plata es el negocio el negocio es tuyo un truco o un consejo no sé si lo queremos decir así desde un inicio es mira a tu emprendimiento como si fuese grande o sea trátalo como si fuese grande o sea si vas a realmente querer vivir de eso desde un inicio empieza a hacer unas cosas entre comillas formales claro o sea págate un sueldo o sea estructura tus costos maneja tu flujo de casa así sea 300 soles así sea en Excel 500 soles que te pagues pero págate algo no sé Excel bueno aprenderás pues así de simple no sé Excel no sé multiplicar por las tablas dinámicas no me salen aprendes pues no en Excel hay tutoriales un montón en YouTube o sea en algo tienes que empezar por algo tienes que empezar y no son medios tutoriales hay libros una de las cosas por ejemplo que yo aprendí bastante ha sido de grandes inversores como Peter Lynch Warren Buffett Benjamin Graham Philip Fisher que han sido hombres realmente gestores de fondos a nivel mundial y que han escrito y de ellos aprendí bastante entonces de esa misma manera también hay autores que hacen emprendimientos o que han emprendido y se puede aprender mucho de ellos pero el tema está de investigar si yo sugiero que antes de que emprendan investiguen lean aprenda de gente que ya lo logró y se lanza claro digamos el riesgo de fracaso o también aprende de gente que no lo logró también porque vas aprendiendo de dónde fracasaron ellos y dónde tú no vas a meter el pie para que te lastimes también una cosa así bueno hoy día mis amigos han estado conectados ahí parejito han escuchado todo el podcast porque los veo ahí pero no me han dado tap tapa a la pantalla y eso me hace sentir triste yo quiero mi tap tapa a la pantalla mis corazones mis aplausos no veo a la interacción de mis amigos así conectados así es que bueno yo creo que vamos a tener que mañana el próximo podcast el próximo viernes vamos a tener que salir con algo un sorteo algo para que hablen porque se quedan mutuos Marlene y su guisarreta dice fracasar es parte del camino del aprendizaje hay algo loco cuando uno ve estado financiero pero no en todas las financieras sino estadísticas de ventas la línea no es así pues no no es para arriba siempre es así subes y bajas subes y bajas parece una sierra unas montañas eso te da a entender de que no siempre te va a ir bien es parte del emprender que en algún momento te va mal el mercado se autorregula la economía y el mercado es cíclico pero eso sí si tú vas a poner un negocio trata de que ese ciclo sea en tendencia positiva es decir no hacia abajo sino hacia arriba claro o sea hay momentos de crisis luego vienen momentos de bonanza y el siguiente momento de crisis debe ser al menos mejor que o sea hay una posición mejor que la crisis anterior esa es una tendencia positiva y en crecimiento y ya como para ir este concluyendo este podcast de el fracaso la universidad del emprendimiento como ves ahora esta situación tan complicada que se está pasando luego de pandemia cuantos emprendimientos cerraron y ahorita ahora ha vuelto la recesión pues no estamos con una recesión que no solamente es peruana es regional y a nivel mundial pues no como ves ahora que consejos les darías a aquellos que ya tienen un emprendimiento que ya está en operación que tienen una empresa y que están pasando ahorita este nivel complicado pues no donde los gastos han subido no hay mucho dinero en la calle para hacer la venta de servicios o el producto y lo que fuera estamos ahorita por un bajón claro es un bajón que ya se veía venir porque eso viene desde un nivel macroeconómico y acá me pongo un poco complicado con las cosas pero de manera sencilla de manera sencilla es de que el costo de dinero está mucho más alto y eso es porque voy a decir los gobiernos no sé exactamente los gobiernos pero digamos que las autoridades han hecho más costoso el dinero justamente para que la inflación no se dispare eso jala con la resaca por lo del COVID si todo tiene una consecuencia y antes del COVID ya se veía venir también ojala mucho por lo del COVID lo del COVID prácticamente reseteó la economía no solamente Perú en la economía mundial la ha reseteado entonces eso ha originado de que hubiera mucha plata en el mercado mucha gente ha tenido bastante dinero por los bonos porque el dinero estaba mucho más barato entonces eso ha originado de que mucha gente tenga poder de compra y eso ha disparado la inflación todos los precios comienzan a subir entonces los gobiernos lo que tienen que hacer es controlar esa inflación porque si no los que más sufren son la gente de menos recursos cuando están las cosas más caras y no tienen cómo comprarlo entonces tienen que enfriar la inflación y para enfriarla tienen que hacer el dinero más costoso para que la gente ya no compre pero ese proceso que origina de que las empresas comiencen a producir menos la gente comienza a comprar menos y eso es lo que ahorita estamos viviendo o sea en resumen si te logré entender ¿esta inflación se da porque el grueso de la persona tiene más plata? porque están dejando de tener plata pero lo tuvieron lo tuvieron es que como el dinero se hace más costoso entonces pedir un crédito ya no es tan barato antes pagabas no sé pedías un crédito hipotecario te costaba 8 o 9% ahora te está llevando a los 15% entonces se hace más costoso ya entonces a raíz de eso es que estamos pasando por esta crisis que creo yo debería atenuarse o ya este corregirse el otro año pero hay que superar este proceso y mi consejo para los emprendedores es de que cuando estén en momentos de vacas gordas sean prudentes no se emocionen y guarden mucha caja porque vienen los momentos críticos y ahorita lo que les queda es tratar de controlar los gastos operativos evitar lo más posible entrar en pérdida y superar estos meses porque yo creo que lo que resta el año hasta el inicio del otro año la cosa va a estar un poco complicada si lo he escuchado también yo que no es que aguantas hasta diciembre y todo no te has que esperar hasta mediados probablemente del dos mil veinticuatro posiblemente está a color de hormiga la cosa que divertido voy a llorar un ratito afuera bueno amigos no queremos terminar el podcast tan triste pero es la realidad pero la buena noticia es que pasando dos mil veinticuatro ya claro como digo todo es un título vas a poder vender tu empresa estamos cayendo luego vienen momentos yo soy un optimista de la economía peruana pero de mediano a largo plazo siempre lo he decidido el cobre va a estar a muy buenos precios pero de aquí a buenos meses y cuando el cobre sube generalmente toda la economía peruana resplandece entonces hay que hacer nuestro emprendimiento de cobre ya no sé pues pulseritas de cobre todas esas cositas no lo creo no lo creo solamente tienen que estar en un negocio bien manejado nada más y esperar y seguir trabajando eso sí no hay que desanimarse no hay que desanimarse muy bien terminó más terminó más desanimado y no sé si este porque era para incentivar o era para ponerse triste no lo que pasa que hablar de de es decir las cosas como son hablar de claro hablar de emprendimiento es chévere porque cuando la gente habla de emprendimiento dice sí porque como lo hablábamos te confrontas pues ayer hablaba con Lucho el emprendedor tiene que soñar porque si no sueñas no creas y el emprendedor es un eterno soñador pero con los pies en la tierra pero debes de soñar entendiendo que vas a administrar un sueño y esa administración del sueño se da aunque tú no quieras por el lado económico si no sabes administrar la economía tu emprendimiento tu negocio te va a disparar en algún momento y se va a disparar para el piso eso es algo que también por ejemplo yo también le sugiero a los a los emprendedores o a las personas que están haciendo empresa que así como aprenden por ejemplo de finanzas para poder manejar su negocio también es bueno saber un poco las cosas básicas de dónde estamos parados porque cuando uno hace una empresa hace un negocio hace un emprendimiento estás dentro de un sistema y este sistema se llama economía economía peruana en este caso entonces uno tiene que saber quién es el mandamás o quien maneja la economía quien maneja la piscina que está llena y ese es el banco central de reserva entonces cuando el banco central de reserva quita liquidez hace el dinero más costoso y la quita generalmente las empresas y las empresas chicas los emprendedores son las que pagan la factura mucho antes que las empresas grandes pero cuando el banco de reserva nuevamente inyecta liquidez que ya lo está comenzando a hacer pero recién y no se va a notar hasta buenos meses los que también se benefician son los pequeños eso sí pero al último también no, 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 no saca tu ticket saca tu ticket y así como cuando te atienden en esa luz pero ese es el ciclo pues de la economía muy bien amigos eso es un tema que es para hablar para rato el tema del emprendimiento yo creo que era algo que se puede manejar el tema del emprendimiento y la economía es bien chévere y acá le mandamos un saludo a Daniel y a ¿cómo se llama tu pata? el de Emprende Brothers Diego a Daniel y a Diego Diego es tu pata porque es tu amigo Diego sí es mi amigo entonces es bien bacán porque ellos es un podcast donde hablan de emprendimiento y de negocios que no hay pues y eso es bacán yo los felicito a ambos a Daniel no tengo no tengo el gusto de conocerlo a Diego sí y es una gran persona y le deseo muchos éxitos en lo que lo que estaban haciendo este realmente ayuda a mucha gente a aprender y a entender justamente el tema de finanzas sobre todo eso a entender siendo simple con inversión simple ¿no? ahí está y no hay el cherry con el amigo Diego también así es que nada muchísimas gracias pues no estuvimos hoy día conversando estos temas tan chéveres de verdad yo creo que hay para rato para seguir conversando no se desmotiven yo creo que los fracasos las enseñanzas son momentos de aprendizaje justamente para lo que se va a venir más adelante tómenlo con calma tómenlo contemple sean constantes y persistentes y nada pues que nos sigan también a nosotros en Imán Pop Imán Pop ahí en todas las redes sociales estamos con Imán Pop la agencia de video marketing Imán Pop Aprende para los que quieren aprender más también sobre video marketing y afines y nada con nosotros será hasta un próximo viernes muchas gracias Lucho por este día de hoy y este tema tan chévere que nos han tocado así es que estuvieron con ustedes Lely Orbegoso y por aquí está Juan Jodongo y nosotros somos los Imán Poppers chau 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 no sé qué cámara no pero no vamos chau 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 ¿sabías que tienes solamente dos segundos para lograr captar la atención de tu público en redes sociales? ¿sientes que tus contenidos son cada vez más difíciles de viralizar? eso es porque aún no llevas el diplomado de video marketing y marketing digital es el primer diplomado teórico y práctico 100% ágil que te permitirá conocer las mejores estrategias para potenciar tus contenidos audiovisuales y mejorar tus estrategias en redes sociales al terminar dominarás el poder real del video marketing con herramientas claves para potenciar tus campañas digitales lo mejor de todo es que las clases son presenciales y contarás con un estudio con la mejor tecnología para afianzar lo aprendido serán 7 semanas llenas de aprendizajes y experiencias el diplomado está dividido en dos módulos de comunicador a video marketer y marketing digital para contenidos de poder si eres un profesional de las áreas de comunicación comunicación interna marketing digital relaciones públicas recursos humanos o áreas afines o incluso si eres un empresario o emprendedor que busca potenciar su marca a través del video marketing en redes sociales este diplomado es para ti domina el mundo del marketing digital produciendo contenidos con estrategias de video marketing nos vemos adentro